¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, miren, ¿qué tengo acá? ¿Alguien sabe qué son? Sí, son globos. Vamos a contar cuántos hay. Él es Tiana, me va a ayudar a jugar un juego. A ver, Tiana, vení. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. A ver, vamos a contar acá. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cinco globos. Bueno, ahora vamos a poner los globos sobre la tela y vamos a levantar la tela y vamos a sacudir a ver cuántos quedan. ¿Querés, Tiana? ¿Le ayudás? Agarra este lado. Para arriba, para arriba. Hoy se cayeron un montón. Vamos a ponerlo de vuelta, a ver. Ponemos los globos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dale, Tiana, agarra la tela. ¡Uh! No quedó ninguno. Vamos a ponerlo de vuelta, a ver. Ponemos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dale, Tiana, agarra la tela. ¡Uh! Se cayeron todos. Vamos a ver si lo podemos sostener arriba de la tela. Vamos a sostenerlo arriba de la tela. A ver si ahora sí paseamos los globos, los hamacamos arriba de la tela. ¡Ahí! ¡Uy! Quedaron tres. Uno, dos, tres. ¿Y abajo? ¿Cuántos hay abajo? Dos. ¿Cuántos hay, Tiana? Dos. Dos. ¡Ay, dos abajo! Bueno, a ver. Vamos a tirar arriba. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Uh! ¡Que se caigan! Y ahora los tapamos con la tela. A ver. Los tapamos, los tapamos. Están todos los globitos escondidos. Ahí se ve uno. Ahí se ve uno. Los tapamos a todos los globitos. ¡Uh! Tapamos todos los globitos. Y ahora los destapamos de vuelta. A ver, Tiana. Bien. Están todos los globitos ahí abajo. Vamos a contar de vuelta. A ver. Ponemos uno. A ver, Tiana. Acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco globos. ¿Se animan a hacerlo en casa? Les mando muchos besos. ¡Chau, chau! Cuatro. 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 Gracias por ver el video.